Era el año 2020 y todo marchaba de puta madre. Los maridos infieles y mis amigas bien putas. De pronto salió una enfermedad ya por China. Y valimos verga todos. ¿Valieron verga todos, Rose? Todos. El coronavirus duró el resto de mi vida. Nunca volvieron a abrir los bares. Manteníamos un puto metro de distancia. Engordamos como marranas todas. Se despellejaron mis manos por tanto alcohol gel. Nos hicimos orejones por usar tanto tiempo en las mascarillas. Y así el coronavirus siguió por treinta largos años. Sí que valieron, madre. Mucha.